¿Qué onda banda? Aquí de nuevo los Eiffel Junior comentando este nuevo video de GTA V ya que me lo habían pedido y yo también ya quería subirlo al canal. Como saben pues yo desde hace mucho tiempo les había comentado de que de este juego iban a haber gameplay seguro. Así que ¿qué quería hacer en este gameplay? Bueno primero nos vamos a subir a este coche y no voy a comentar nada de la historia porque sería como darle este spoiler. Por lo cual yo considero que la campaña de los GTA debería ser jugada por ustedes mismos, que ustedes la jueguen, la prueben ya que es una campaña que yo creo que todos deberíamos probar. Así que lo voy a dejar a su criterio y así ustedes quieren ver videos pues ahí hay muchos canales ya que están subiendo el modo historia. Así que nada, pues ¿qué quería hacer en este gameplay? Quería primero ir a ver si en la playa había una cosa que me decían, bueno que no me decían sino que yo había escuchado que hay una zona para hacer ejercicio. Lo cual yo no sabía, así que quería ir hacia esa zona, así que la vamos a marcar en el minimapa. ¿Qué está pasando? Pues está lloviendo como están viendo ahorita mismo en sus pantallas. A ver, todo esto es lo que sería de esta playa. Así que vamos a comenzar desde este punto. Está un poquillo lejos pero por el momento os comento varias cosas. En este momento tengo a mi personaje Franklin, que es uno de mis personajes favoritos a mi criterio. Ya cada quien tiene su personaje favorito yo creo, ¿no? Si es así pues déjalo en los comentarios que siempre están ahí para que tú los dejes o dejes alguna crítica, cualquier cosa que tú quieras dejar. Pero si puedes dejar un comentario que digas tú, mira pues a mi me gusta este personaje. Pues ahí está, déjalo para ver cuáles son sus opiniones. Espero que ahorita la lluvia se ve muchísimo mejor que lo que sería GTA IV. En el GTA IV parecía super diluvio total como aquí está pasando. Como ya les he comentado está lloviendo un montón. Es que yo voy a chocar. Adiós, miren 360 en auto. Y ahora sí, este es el super auto sin puertas, sin nada. Muy bien, lo volteamos. Y es así como se deja un coche sin puertas y sin nada. Es así como se deja. ¿Esto lo tenías previsto? No, no lo tenías previsto. Pero bueno, vamos a seguir continuando por esta parte. Como les digo en el GTA IV la lluvia parecía un diluvio total. Así se ponía todo oscuro y nada más se veían cosas ahí cayendo. Aquí se ven como rayitas así chidas. Pero sí, cuando se pena yo veo recio que entré enos aquí también. Y bueno. Ah, miren, ya nos ha marcado algo aquí en el minimapha. Por si hubo como un tipo de estello. Espero que sea algo posible. Muy bien. Y ahora vamos a cometer el mejor atraco que puede haber aquí en el GTA. Sacamos escopeta. Vamos a cambiar a esta escopeta. Muere. Muere. Muy bien. Nos llevamos 4,541 dólares. Oye, baby. Y sube tú. Sí, ahí está. Ya hemos subido. Y nos vamos corriendo. Aquí lo que me he dado cuenta es de que para escapar de la policía y cosas así es bastante difícil. A mi parecer es lo que yo estoy viendo y lo que percibo es un poco más difícil que antes. Aunque pues ahorita está el nuevo modo de que te puedes esconder en un callejón o cualquier otra cosa y no te ven. Muy bien. Acá tenemos una tienda. La asaltamos. Es que ahí viene ya la policía. Ya tengo dos estrellas. No, mejor lo vamos a dejar para otro rato. Ya hemos robado lo que sería un camión de estos blindados que transportan dinero. Que aquí, por lo que yo he visto, son grises en vez de blanco con verde. Pero bueno, ya sabemos que los videojuegos cambian mucho lo que sería la forma y la marca. Como ya se ven, aquí está el iFruit en vez del iPhone y el iPod y todas estas cosas. Es un poco gracioso ya que, no sé, como el iFruit así. Está un poco gracioso lo que han puesto y hasta van a sacar el agua y fruta en poco tiempo. Si han visto carteles por la ciudad, hay como publicidad que dice iFruit X sabe qué cosa no bebe punto y algo, algo así dice. Vamos a venir. Muy bien, ya estamos en la playa por lo que estoy viendo. Ya he jugado mucho tiempo al GTA, pero pues tampoco llevo... Oh, miren, esto es para hacer las cosas de la tierra. Que no sé cómo se llama. Vamos a cambiarnos la mano para no asustar a nadie. Esto está un poco raro, ¿no? Como que debería de tener algo. Oh, espera, tiene la tierra así. Ah, ya entendí. Oh, esto está promovido. Esto de las actividades que puede realizar aquí está chido. Vamos a llevarnos la bici azul, que es un color favorito. Por eso llevo a mi personaje súper chulo con unos tenis azules. Que yo tengo tenis azules y ahorita mismo los tengo puestos. Así que qué bien, ¿no? A ver, por aquí, ¿dónde se hace ejercicio? Por acá, estoy viendo como un de este tenis. Aquí puedo comprar una propiedad. Vamos a continuar. Oh, miren, esta es la zona de ejercicio. ¡Órale! Esto nunca lo había visitado. A ver, vamos a ver cuál es la capacidad de fuerza. Muy bien, plateamos a la mitad o un poquito más de la mitad. Y a ver, vamos a ver qué máquina utilizamos. A ver. No se puede utilizar nada o qué. A ver. Pues no, parece que no se puede utilizar nada. Nos acercamos a las pesas. A ver, vamos a esta parte. Pues no, parece que no. Yo pensaba que se podía hacer algo aquí, interactuar con las cosas o una cosa así. Porque decían, ve a la playa para hacer ejercicio y que sabe qué tanto. Pero no, parece que no funciona nada de eso. Así que ahora sí, ya dejando eso. ¿Qué más queréis hacer? Bueno. ¿Hacia dónde estamos? Porque quiero atracar esa tienda. Bueno, eso ya quedará después. Vamos a ir al aeropuerto. Acá tenemos la misión, pero no la voy a hacer. Al aeropuerto. Y vamos a hacer lo que sería robar un helicóptero, un avión o lo que pueda robar. Y ya después de eso, pues ya veré hasta dónde puedo aguantar. Y si es posible, vamos a un lugar que es un área restringida. Que tal vez en un próximo gameplay, en un futuro, quiera asaltar. ¿Por qué asaltarlo? Bueno, no asaltarlo, sino como infiltrarme. Porque si te acercas, te dicen, por favor, aléjese de la zona. O si no, vamos a atacarlo. Y te avientas misiles y todo eso. Y quisiera tener un paracaídas. Nos vamos ahí, nos aventamos y listo. Este coche se ve con la tentación de algo. Oiga, señor, ¿me regresa mi coche? Es que este coche es mío, pero se lo peste a este señor. Que proviene en la playa y no trae camisa. ¿Me quieres quitar el auto? Vete. Sí, con que me lo quieres quitar, ¿verdad? Y este coche, pues no es de él, es mío. Es que además yo puse una cuota para que me recuperen en mi coche. Pero no la habían encontrado y yo ahora lo tengo. Muy bien, una vez explicado todo esto. Es que son mis historias que yo me invento. Aunque hay unas que otras historias que por ahí cuando estoy jugando yo aquí. Normalmente pues me las invento, perdón, pero es que a veces no vocalizo bien. Bueno, ya he destruido esto y ya dejé el coche todo feo, ya sé. Y a veces me invento historias como para hacerlo un poco más entretenido y hacerlo más chido y mejor y todo. Y salgo volando. Ya ven, ese fue un 360. Eso ya estaba planeado. Yo contraté a una persona para que se pusiera ahí y saliera volando de esa manera. Así que vayamos hacia esta zona. Va a ser una pena dejar este auto afuera del aeropuerto. Pero bueno, este juego, ¿qué día lo voy a traer? Ahorita no lo tengo muy claro. Pero quiero traerlo más a menudo o por lo menos que así sea. Ya que es un juego de mis favoritos. Para mí los GTAs son los mejores juegos que pueda haber. Ya que te ofrecen el mundo libre. Y con ese mundo libre tienes muchas cosas que hacer. Muy bien. No, no, no quiero hacer esto. No, no quiero. Es que me está marcando que haga la misión. Ahí hay alguien. Me voy a alejar de esa zona. Porque ahí está diciendo algo. Un determinado personaje. Que por cierto aquí tenemos un auto igual que el mío. Es que yo tengo autos iguales. Aunque ustedes no lo sepan. Nada más que en este caso pues le dejé el seguro por afuera. Y tengo la contraseña para abrirlo. Que suena la alarma es que las llaves se me perdieron. Y pues eso es lo que pasa. Vamos a alejarnos de esa zona. Que bueno que no active la misión. Si no haya sido como corto. Y ahorita vuelvo. Y la verdad que no me apetece hacer cortos. Porque no sé, no es mi estilo. Aunque en anteriores o videos anteriores. A los que subo hasta el día de hoy. Los hacía así. Ponía cortes en los videos. Que para no sé qué. Por madera o cosas así. Yo hacía. Muy bien ya tenemos las tres estrellas. ¿Por qué? Pues no lo sé. Esto pasará en la vida real. Que si te metes al aeropuerto. Te piquen la policía. O te manden a la policía. Y ya todos van a por mí. Y acá pensé que había un avión. Pero no. Así que vayamos a la zona típica de los aviones. Creo que por aquí hay un helicóptero. Que es lo que me gustaría ver. Un helicóptero en acción. Y ahora creo que la he regado. Porque ahorita me está persiguiendo un coche de policía. Eso es lo que menos quería. Que me persiguieran. ¿Por qué iba a suceder eso? ¿Y por qué iba a suceder eso? No lo sé. Y me están aventando cosas. A ver. Vamos a huir. A huir. Corre, corre. Vamos a subirnos. Espero que no me maten. Y si me matan. Pues después de esto. Vamos a atracar una tienda. A ver. Espero que mis habilidades de conductor. Sirvan para algo de esto. Porque si no. Entonces ya será lo peor. Muy bien. Lo vamos moviendo. Y ahora. Vamos a quitarnos de este carro. Porque si no. Al rato. Explota el avión. Y no me apetece. Muy bien. Nos acomodamos. En la zona. Muy bien. Vamos a empezar a despegar. Ahí está. Muy bien. Ahí vieron. Que cambié de estación. Aunque no van a escuchar nada de música. Pero es que no recuerdo muy bien. A qué botón se le hacía. Para quitar las ruedas. Y creo que detrás de mí. Sí. Ahí viene un helicóptero. A ver. Sí. Esto está mejor. Esta visión. Es la mejor. Uf. Vámonos. A ver. Pasó. No. Ya no alcanzó a pasar por debajo del puente. Vamos a marcar una zona. A cual quiero ir. Que es lo que les dije. Que quería ir a una zona restringida. Pero. Es más. Vamos a aterrizar. Si es posible. En esta zona. Y ya aterrizando ahí. Acabamos el gameplay. Porque tampoco es que yo sepa aterrizar de lo mejor. Y quizás en un próximo gameplay. También. Podamos utilizar el dirigible. Que es un vehículo. Que ya lo he estado probando. Que es. El que te regalan. O el que me vino. En mi juego. Cuando lo compré. Que es un dirigible. ¿Sabe qué marca? No recuerdo muy bien. Promocionas marcas. No. Ya quisiera yo que los promocionara. O ellos más bien ya quisieran. Si claro. Y el juego. La verdad que está bastante bueno. Yo creo que. Todos deberían de comprárselo. Y yo no voy a subir nada de modo historia. Voy a subir multijugador. Cuando salga. Y voy a ser como mi tipo grupo. Ya tengo a unos ahí. Por de mientras apuntadillos. Para cuando salga el GTA Online. Que de eso va a haber un montón. Yo digo en mi canal. Y Minecraft todavía va a seguir. Que es lo que es principal en mi canal. Aunque también voy a traer Battlefield. Voy a traer otros juegos variados. Que son de los que me gusta. Y juego de vez en cuando. Ya que no solo juego Minecraft. Porque a algunas personas así se lo cree. Porque a veces me conecto apenas. Y ya tengo millones de mensajes. De oye invítame a tu mundo. O cosas así. Que no está mal. A mí no me molesta. Que me envíen esos mensajes. Aunque a veces no los puedo responder todos. Porque me llegan. No sé. De tres a cuatro mensajes. Y para responder a cada uno de ellos. Pues está un poco difícil. Tampoco es de que me estoy ecotizando. Una cosa así. Que algunos ya hasta me lo están diciendo. Pero no. La verdad que. ¿Quiénes te lo dicen? Bueno. Aunque solo me lo dice mi amigo Ricky. No. Nada más me lo dice. A ver. Vamos a tratar de aterrizar. Vamos a ir un poco más hacia acá. Y vamos ahorita a derecho. Y aterrizamos. Miren. Ahí va un avión. ¿Habrá más aviones en esa zona? Si hay más aviones. Tomamos otro. Porque este es como un tipo avión robado. Y... ¡Eh no! ¡No! ¡No! ¡Ay Dios! ¡Detente! 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 Muy bien. ¿Qué fue eso? Es el super aterrizaje 480-2000. Que fue el que acabo de hacer. Nadie se conoce esta técnica. Claro que no. Y ahorita está sucediendo varias cosas extrañas. Muy bien. Vamos a tratar de volver a despegar. Vamos a aterrizar de una manera legal. O por ya hacerme sentir feliz. Porque esto no es legal. No quiero chocar contra el avión. Digo contra el árbol. Pero ¿Por qué tuve que morir? Es que soy súper tonto. Es decir. Ya estaba ahí afuera. Nada más me podía haber salido. Y una vez saliéndome. Ya pude haber hecho todo. Pero no. Claro. A mí se me ocurre. Seguir dándole. Y ahora me he estrellado contra esa cosa. Así que... Esto del GTA. Esto del GTA. Y además porque me quitan dinero. Eso es lo peor. Porque yo quise tener mucho dinero para... Tunear un super auto. Y tenerlo ahí como el auto del canal. Y ponerle una plaquilla ahí. Que diga los CFE YouTube. Una cosa así. Miren. Me quitaron 1695 dólares. A ver. Vamos a ver una cosa. Que estoy invirtiendo mi dinero en estas cosas. Que según eso. Es la manera más fácil de sacar dinero. A ver. Vamos a mercado. Y vamos a utilizar unas cosas. Vamos a escoger... Este de aquí. El de postal. Vamos a comprar... O depositar... Mil. Esto la verdad... Bueno. Ya me pasé. Pero bueno. Es más. Sí. Vamos a ponerle mil. Lo compramos. Confirmar. A ver. Vamos a ver mi cartera. Estos no avanzan para nada. Ya me han quitado .54 de aquí. De esta... De esta cosa de aquí. Que no sé qué sea. Es que la verdad tengo poco tiempo utilizando esto. Estas van bien. Esta es la que tengo más dinero. Y no lo voy a decir porque... Me lo dieron por hacer una cosa. Así que... Bueno. Hasta ahí voy a decir eso. Y ya. ¿A dónde vamos ahora mismo? Esto la verdad no lo tenía planeado. Yo creía que iba... A sobrevivir. Y iba a aterrizar bien. Pero parece que no. ¿Qué tal tus habilidades avionísticas? Muy buenas. La verdad que yo pensaba que me iba a estrellar en unos segundos. Ahí contra un puente. Una cosa voladora. Oh miren. Un mini chop. No. No es chop. Este es un... Es una copia de chop. Esperen. Que me persigue alguien. Vente. Que no me puede seguir. Ja ja. A ver. ¿Qué podemos hacer en este pueblo? Es que aquí... De este... No hay casi nada que hacer. Acá hay una misión. Pero es de otro personaje. Por lo cual no se me va a activar ni nada de eso. Como hace rato me quería ocurrir. A ver. Puse un puntero. Creo que donde era. Está cerquita de esta zona. Así que vamos a ver si hay un avión. Y si hay un avión. Regresamos a lo que sea nuestra casa. O... Sí. A nuestra casa. Y terminamos el gameplay ahí. ¡Wow! Super efectos motorísticos. A ver aquí. Acá está el hangar. Por lo que estoy viendo. Espero que haya un avión. Y si no. Pues hasta aquí dejamos esto. Porque tampoco voy a ir. Con mi moto. Hasta el lugar donde es. Y no hay nada. No hay nada. Y acá vemos otro perro. De otro color. Que nos aparece a chop. Pero es que ya no hay nada aquí. Entonces. Vamos a ver. ¿Qué podemos hacer? No creo que podamos hacer algo más. Acá hay una carrera. Carrera marítima. Muy bien. Pues vamos a hacer la carrera. Que yo creo que va a durar unos tres minutillos. Por ahí. Es lo que yo aproximo. Esperemos. Y la podamos ganar. Y ya con eso despedimos el gameplay. Pero es que también. Tengo tantas cosas que hacer. No. Bueno. Más bien. Tantas cosas quiero hacer. Y quiero grabarlas. Para que ustedes la vean. Y poder compartir todo con ustedes. También creo que. Más bien quiero. No sé si dije. Creo una cosa así. Estoy viendo una gasolinería. Pero no veo que haya una tienda que asaltar. No. Parece que no. Entonces. Quiero que. Si por favor. Pueden dejar en los comentarios. Lo que sería. Qué les pareció el juego. A mí. Me pareció uno de los mejores juegos. Que pueden haber salido en esta consola. Y que si pudiera salir para el Xbox One. Me lo volvería a comprar. La verdad. Acá está surgiendo otra cosa. A ver vamos a ver qué diablo es eso. Muy bien. Vamos a tomar la escopeta. Muy bien. Ahí estamos. Y. Bueno. Pues. Agradecido. Y nada más. Aquí la verdad que está como que la banda. En. Algo de dinero en el auto. Muy bien. Pues vayamos con el auto. O más bien vayamos al auto. Con esta señora. Muy bien. Ustedes ya pueden leer. Acá abajo en los subtítulos. Yo luego ya lo leé. Y. Bueno. Pues. Como que aquí en esta zona. Están. Como que mandando. Los de. Los motociclistas. Lost. Porque he visto mucho. Que sea. Atracos de estas personas. ¿Qué va a hacer? Agáchate. ¿Hay más? ¿Dónde hay más? Oh rayos. Vénganse. Toma. 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 Mira. Gente. Tú no huyas. Ahí está. Ven. Aquí tienes. Tu recompensa. Muy bien. Dámelo. ¿Y qué me ha dado? ¿O dónde está? Esto es para ti. Te lo doy. Muy bien. Ahí lo ha tirado. Y me ha. Oh. Mil dólares. Ay Dios. Y yo creo que. Pues hasta aquí. Vamos a dejar el gameplay. Ya sé que dije. Que iba a ir a lo que sería. La carrera de motocicletas acuáticas. Pero pues. Ya ha surgido esto. Y ha quedado bastante épico. Hemos hecho como una pequeña lucha. Salvando a una señora. Que pudo haber muerto. Y la hemos rescatado. Y hasta aquí. Yo creo que vamos a dejar el gameplay. Así que me voy a poner una zona. Super épica. Allá arriba en esa montaña. Y la verdad. Que si alguna vez ven esto. Así de. Que le salga el puntito azul. Yo digo que vayan a hacer estas misiones. Porque no sabemos cuándo. Nos vayan a traer un beneficio. Ya que siempre traen beneficios. Muy especiales. Hacer este tipo de misiones. Así que. A un lado de la montaña. Que tiene bastantes cosas raras. Y misteriosas. Pues les dejaremos este gameplay. Espero que les haya gustado. Recuerda que. Con los likes. Me puedes decir. Si quieres seguir teniendo este juego. Ya que. Yo la verdad. Que lo quiero seguir subiendo. Pero no tan habitualmente. Pero si lo quieren. Que lo suban. No sé. Cada dos días. O una cosa así. Pues déjenlo en los comentarios. O dejan un like. Y cosas así. Mientras tenga más likes. Mejor va a ser. La variedad. O más bien. Mejor va a ser. La cantidad que traiga el canal. Así que nada. Espero que les haya gustado. Que se le hayan pasado súper bien. Que siempre es la intención. Y que próximamente. Tal vez hagamos lo que les dije. De aventurarnos. E infiltrarnos. En lo que sería. El área 51. O el área restringida. Que hay en este juego. Así que nada. Nos vemos hasta el siguiente video del canal. Un saludo. Adiós.